La Policía Federal aseguró en las inmediaciones del poblado Lomas de Tejeda, en el municipio de Tlajomulco, un contenedor con aproximadamente 11.000 litros con hidrocarburo. De acuerdo con la indagatoria, elementos de la Policía Federal, al realizar su recorrido de inspección, seguridad y vigilancia en el poblado de Atequiza, de dicho municipio, recibieron vía radio una denuncia anónima en la que señalaban que había un vehículo con hidrocarburo. Señaló la dependencia en un comunicado. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.